¿Cómo le haces? ¡Ey! Ya no le des el tono Ya no le des el pastel ¡Anda! ¡A ver, otra vez! ¡Cállate! ¡Eso, pues yo voy con mi voz! ¡Ale, acaño! ¡Ale, acaño! ¡Ida! ¡Irael! Mira, hazla así acaño ¡Ale, acaño! ¡Ale, acaño! ¡Voltéala a ver así! ¡Toy otra paleta yo! ¡Mirate! ¡Ey! ¡Déjame ir las paletas! ¡Irael! ¡Ale, acaño! ¡Ale, acaño! ¡Los ojos! ¡Ahí! ¿Así, apa, del ladito? ¡Ale, acaño! ¡Ahora de lado! ¡Ale, acaño! 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 ¡Estoy bien dormida! ¡Abram! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, espérame! ¡Besito! ¡Chai! No, mi saludo ¡Ay! ¡Abram! ¡Te haré sus abuelos! Buscábamos las hermanas todas las canción ¡Cantin! ¡Qué causa niñes! ¡Dios! 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 ¡Cantin a la TV de Baby! ¡Aaah! ¡Si! 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 ¡Suscríbete! Ahora hay que bajar a las pichas conmigo. ¡Ale conmigo! A ver, abre el like para sacarla. ¡Emilia! Edilia, no te peruesta. ¡Vamos adelante! ¡Ale conmigo, alquigo! ¡Suscríbete!